Y para despedir el informativo, nos vamos a ir a la región de Murcia, por la zona de Cieza, porque allí, estudiantes de la Universidad Miguel Hernández han visitado tres fincas agrícolas, donde se llevan a cabo programas de mejora genética del melocotón, del ciruelo y del albaricoque. Acompañamos a estos estudiantes de la Universidad Miguel Hernández en su visita a fincas experimentales de la región de Murcia. En ellas se desarrollan programas de mejora genética de variedades como el melocotón, la ciruela y el albaricoque. Entonces lo que hacen es cruzar dos variedades que tengan características complementarias y que quieres reunir las características buenas de la madre y del padre en una nueva variedad, que serán las nuevas variedades que saquen al mercado de estos cultivos. Las nuevas variedades tienen que adaptarse a las condiciones climáticas de la región y ajustarse a la demanda del mercado. Como la pieza tenga el piquico este un poquillo marcado, ya sabes que es el punto por donde se va a ir la esa. Entonces, lo que se intenta es que las mestarinas sean así, que disimulen el pico hacia adentro. Como no metan el pico hacia adentro, es un carácter que los productores no tienen". Y la lección se aprende mejor catando. Por eso, los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández cogen los frutos, analizan su color y su tamaño, los huelen y los prueban. El objetivo de esta visita es que conozcan la realidad del sector agrónomo de una forma práctica.